bienvenidos amstranitas infiltrados estamos con traffic un clásico bastante lejano de 1985 de la primera jornada de amazon alan sugar pues buscó talentos y buscó desarrolladoras de juegos para su máquina recién sacada siguiente traffic que es un rompecabezas de acción o si queréis un pull de acción donde tenemos que controlar el tráfico de londres bueno pues un juego muy interesante donde tenemos que abrir y cerrar semáforos para hacer que la circulación fluya un juego con un concepto bastante innovador pero la práctica bastante sencillo que depende bastante de lo aleatorio y de ir aprendiendo cómo va a ir el flujo de vehículos aunque los gráficos son esquemáticos son más que suficientes para meternos en la acción y oye lo cumple bastante bien sobre todo si jugáis a nivel competitivo jugando contra alguien para obtener mayor puntuación no tiene más incentivos que ese aún así el juego es muy original y por lo tanto es bastante especial algo que va acorde con el estilo arcade de los rompecabezas de acción típico de la época donde lo que se buscaba era la diversión inmediata es un juego bastante curioso que mucha gente nos perdimos y a no ser que conociera a alguien que desde primera hora tuviese el ordenador es complicado que lo pudierais disfrutar teniendo en cuenta que en la época se ponían a la venta una tirada bastante corta de juegos que se tenían que vender y solamente los sobrantes se podrían obtener a posteriori era bastante complicado conseguir algunos títulos y no sólo eso sino siquiera saber que existían no hay muchos títulos de esta temática desde luego que como comentado no a un juego bastante simple sí que tienen esos toquecillos de simulación de gestión pero bueno no tenemos que hacer ninguna gestión más allá de observar cómo va el tráfico bueno pues un juego que se merece un sitio especial dentro del catálogo de amstrad después de ver un poquito cómo funciona vamos a hacer una comparativa con las demás versiones en principio veremos que los controles con joystick mejor adaptados al juego que los de teclas si es que las teclas un poco regular con la dirección controlaremos los cruces que podremos controlar abrir y cerrar los semáforos así que las teclas que no se pueden redefinir son seis para arriba cinco para abajo r izquierda y de derecha y para disparar sea para cambiar los semáforos cerrarlos o abrirlos con la g no volváis locos y tener la posibilidad de enchufar un joystick o jugar a través de emulación con vuestro pad pues elegirlo porque con la dirección de la cruceta elegir luego los semáforos los cruces y con el disparo pues podréis cerrar y abrir así que es mucho más intuitivo y mucho más divertido que con las teclas por esa parte no está demasiado bien configurado yo normalmente esto siempre lo achaco a que tendréis que observar de vez en cuando se acumularán tráfico y para que éste fluya de forma correcta tendréis que abrir varios de ellos para que salgan de la pantalla a medida que van saliendo ganamos puntos y cuando llegamos a determinada puntuación pasaremos a la siguiente fase así que bueno pues es muy sencillo y ya veréis cómo os lo vaya a pasar bastante bien tráfico se puede considerar un clásico dentro del catálogo de micro ordenador está muy olvidado por ser de la primera hornada y se merece jugarlo de vez en cuando porque es muy adictivo eso sí tiene una jugabilidad bastante superficial ya que si no tienes a alguien con quien competir es probable que después de una intensa primera oleada de partidas pues tendréis la sensación de que ya no ofrece nada más pero bueno son un arcade muy intuitivo además muy original que se merece jugarlo de vez en cuando a un juego bastante chulo y bien realizado el único apartado negativo quizás sea el tema del sonido que agobia cuando la partida o las sesiones se alargan un poco destacando la sensación de que la ciudad está viva con esas animaciones tan interesantes de los vehículos que le dan cierto realismo es un juego de notable yo lo recomiendo que lo tengáis ahí y de vez en cuando echarle una partidilla o desafiar a alguien a ver si os gusta o que os paséis por el reto amstatt y proponerlo para que lo juguemos por tráfico juegazo que yo de 1 al 10 y dentro de todo lo que ofrece yo le daría perfectamente un 7 7 y medio el conjunto tráfico juegazo del género del puzzle de acción de estilo arcade podréis cumplir vuestro sueño de ser controladora de tráfico qué bonito es mira cómo encandilado a ese subaru y que no sea capaz de encontrar novia la versión de msx bastante interesante es un juego bastante más complicado con mayor velocidad que la de amstatt no porque sea el conjunto más rápido sino porque todo va mucho más acelerado lo que aumenta la dificultad y bueno pues es un juego que funciona muy pero que muy bien una versión más o menos al mismo nivel que la de amstatt pero que empieza bueno con un desafío bastante complicado así un juego bastante chulo interesante la diferencia principal es el tamaño de los vehículos aquí a un poco más pequeña porque caben más vehículos en cada escena y eso no queda un poco más agobiante el sonido pasa igual que la versión amstatt es un poquitín también agobiante que está hecho con esa intención así que supongo yo que al final nos pasaría como muchos juegos de micro ordenador de los 80 que al final bajaba el volumen y ponía la radio de fondo es una versión superior porque además de esa mayor cantidad de vehículos y de que la ciudad está viva de que está en movimiento incluyen vehículo de emergencia ya que como comentó en la extracción a por lo menos de amstatt también pone que aparecen pero de las partidas que echamos en el reto yo no conseguí ver ambulancia en la versión de amstatt hay mira si aquí hay ambulancia porque la versión eso ya hace que esta versión sea mejor pero y por claro por los vehículos prioritarios la versión es superior también a la de como dole porque en como dole tampoco hay vehículo de emergencia mejor sonido mayor cantidad de vehículos en pantalla y más completa la versión como dole 64 es muy parecida a la de amstatt y en esta ocasión se queda por debajo de esta última de msx por el tema de que no tiene tampoco vehículos de emergencia el sonido es bastante bueno muy parecido al de msx tiene un sonido ahí de ruido que nos mete de lleno en la acción y que igual que pasa en las otras versiones la ciudad está viva y como tiene mayor cantidad de vehículos que la versión de amstatt pues la pongo por encima de ella también aunque la extrac está muy pareja la superior es la de msx pero este también está muy bien el sonido es menos enervante que en las versiones de msx y amstatt está un poquito más apagado y quizá el único defecto que yo le veo esta versión bueno el tema de los colores no es un poco apagado y cuando llevas ya un buen rato jugando te despista un poco hace que no te concentre lo suficiente porque no hay contraste a medida que avanzamos jugando con él pero es muy divertido el juego y además muy original también debería de probar la versión como de 64 vamos a dejar nuestra versión amstatt como una versión notable vamos a darle un 7 a la de commodore le vamos a dar un 7 y medio vale vamos a subir un medio punto o un 7 y pico lo que queráis darle entre 7 y medio y el 7 y la de msx por encima darle un poco más de un 7 y medio no cerca del notable alto por el tema de eso no de que tiene mayor cantidad de vehículos tiene los vehículos de emergencia y el sonido aunque enerva igual que el otro no era intención no de intentar reflejar lo que es una ciudad pues en conjunto más divertido eso sí es un poco más difícil entonces no le deis el notable alto pero las tres versiones son juegos muy destacables y la versión que tuvimos a nosotros muy buena y muy muy buena y yo muy sorprendido de haber descubierto esta joya os dejo con la versión con la partida con mejor partida de amstrad de espejo con la partida grabada del reto amstrad de 2020 os recuerdo que os emplazo para el próximo reto amstrad recordar que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadores 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar aceptar las normas y ahora a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por habernos pasado por aquí espero que al menos hayáis tenido pues y sea esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos adiós que funcionan las cosas de hace más de tres años el tema de política yo que sé porque te compres de todo cada poco tiempo de de lo mismo pero de todo y y y y y y ahí, venga, el cooling ahí un poquito un poquito no, si, 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 si vamos por favor no me pinta mucho ahí que el juego es muy curioso he abierto la avenida si, bien, bien moto vale vale, va fluida la cosa que los petiditos yo no le hago ni puñitero caso o sea, el petidito de que está a punto de está todo retornando hay una pregunta no, hombre, son fases circuitos, ¿no? son fases son cada vez que avanzo para otro barrio se supone que estamos en práctica estamos haciendo prácticas con las personas que llegan tarde a su trabajo ¿eh? tú, fíjate tú tú has acabado tan harto del tráfico que te has comprado un patinete eléctrico para poder ir corriendo con tu trabajo pues somos aprendices esto es como si eso es lo que digo yo en una segunda versión meterle accidente ya va, en una ciudad pasa de todo y con el tráfico más y la mecánica es muy, muy entretenida yo si fuera desarrollador de juegos cogía esta mecánica y hacía bueno, ya no que claro, ya hasta eso ha pasado de moda los juegos de pantalla táctil de móvil ya no son lo que eran antes eran superventa que siguen vendiendo mucho pero antes te podías hacer muy, muy rico con un buen título que tuviera éxito pero esto es como todo ¿no? los que están en vanguardia y descubren bien, venga estamos en la tercera intenta ver si me concentro ahí quito venga, circula ¿dónde? ¿dónde? ¿están parados? que es la esquina muy poquito margen aquí abrimos y abrimos vamos a abrir ahí venga, esos dos fuera 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 y fuera es que este juego castiga muchísimo los errores en cuanto te equivocas en un cruce no lo abres a tiempo ahí 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 va bien ahí, correcto correcto está circulada mira, que pasa autobús es que de verdad al final te vuelves loco nada no, aquí me he equivocado bueno, sí ahí quito ahí contra ahí no no, cabrón esto tiene que estar abierto venga contra que no ha abierto he ido tan rápido que 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 he dejado sin abrir que quería ahí quieto ahí quieto quieto abierto avanzada avanzada yo no sé esto ahí 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 y ahí abajo abierto y abierto ahí aquí ahí se han quedado un chorrito esperando lo tengo muy complicado ahí bien 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 venga vamos 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 dónde está esto ahí esta es la que menos experiencia tengo yo con esta fase a ver si consigo pasarme a ver si consigo pasarme ahí 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 quita ahí ahí Menos más que no podemos provocar accidentes. Cambiar alcalde. Venga, circula, mamones. Mamoncetes. Pues nada, que disfruta el domingo, hago el multimedia. Muchas gracias por haberte pasado. Que disfrutas, que disfrutas el domingo y tu descanso dominical. Quieto, quieto. Ahí. Ahí. Aquí, ahí. Lo vamos controlando. ¡Ahí! ¿Qué tal? Es verdad que hoy curraba hoy, pero espero que no sea por curro. No sé si me dijiste que trabajaba hoy. Espero que esto sea leve, tío. Es que de verdad. Parece que no, pero eso molesta mucho, eh. Suele trabajar... ¡Venga! Hostia, pues ya la ha cagado. Está a punto esto de... No let'ltretamente. … He capaz de... ... ¡Gracias!